Y... ¿Qué pasa, chablarío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Podocarrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mercado de traspasos de enero Estamos con la venta de Jovic, con la venta de Jovic, a ver Me habéis dejado de comentarios en la venta de Jovic, pero increíbles Que si no vendas a Jovic, que si Jovic tiene potencial dinámico, va a subir 2-3 puntos de media más que los Cedas Que Sané con 29 años va a empezar a bajar Muchos comentarios, muchos comentarios sobre el tema Jovic A ver, si Jovic no mete goles, no es mi culpa Voy a vender a un jugador que no mete goles Y ya está, ¿y Jovic cuántos goles ha metido? Jovic, Luka Jovic 5 goles, ha metido 5 goles y de los 5, 2 o 3 han sido jugando yo En 25, en 28 partidos, claro Claro, aquí hay un problema, no puede ser que no estés delante del centro, no me da goles Y yo no puedo estar con él delante del centro, que no mete goles Y Luka Jovic, no mete goles Y es por eso que vamos a venderlo, aunque ahora, claro, aparece la opción de cederlo Porque es joven, porque no sé qué, porque con el potencial dinámico puede subir A ver, está muy bien todo eso Está muy bien todo eso, tiene 26 años Joven entre comillas Y me habéis dicho que con el potencial dinámico puede subir Vamos a darle un motor de confianza Venga, estamos a 28 de enero, no ha llegado ninguna oferta de traspaso por él Lo voy a poner cedible Vamos a poner a Luka Jovic, cedible Estando transferible, no sé si pueden llegar ofertas de cesión Puede que sí Estando cedible, creo que sí pueden llegar ofertas de traspaso Diría que sí Diría que sí pueden llegar ofertas de traspaso a pesar de estar cedible Y estando transferible creo que también puede llegar ofertas de cesión Así que no sé qué estoy diciendo Bueno, pues cedible Cedible, pero... Pero claro, es que si vuelve Le volvemos a haber confiado en una próxima temporada Y vuelve a no marcar goles Claro, es que por mucho que suba a 98 de media Si no mete goles con 98 de media, ¿para qué lo quiero? En fin Vamos a continuar Con el episodio Tenemos un partido contra Sevilla y otro contra el Elche ¿Qué hace el Elche aquí? ¿Qué hace el Elche en cuartos de Copa? ¿Y por qué me ponen dos partidos tan seguidos? Son dos grandes preguntas que tengo en este momento Elche-Real Madrid El Elche está en segunda, ¿no? El Elche está en segunda Sería algo más normal En primera no está Sí, está en segunda Pues nosotros vamos a tener que poder segunda en la Copa Pero antes de eso nos tenemos que enfrentar al Sevilla Al Sevilla en el Pijuan A ver, suplentes Hola Os hablo porque tenéis que estar preparados para lo que viene Lo que viene es un partido gordo Lo que viene es un partido que podemos perder Lo que viene es un partido en el que Segundo Se va a acercar Delicuosamente Nadie quiere eso, pero Está oliendo, ¿eh? Está oliendo Una derrota nos dejaría a tres de Valencia y el Atlético de Madrid Con un empate a cuatro Una victoria a seis Que es la distancia que teníamos antes A ver A ver, equipo Equipo para ganar hay Pero el juego tiene que echar una mano Sevilla en el Madrid Vamos contra el Sevilla en el Pijuan Con los suplentes 0-3 0-3 Si es que equipo hay Si es que equipo hay Si es que Cuando no ganamos con los suplentes ¿Por qué no hay equipo? Es por lo que es Bueno, ganamos el partido Con goles de Arraf De Gauthier Y de Ansaldi 0-3 Victoria, buena victoria, tío Buena victoria Tres puntos en el Pijuan Con los suplentes Y a pensar en la Copa A pensar en esa partida contra el Eche Equipo de segunda división Que no sé que No sé cómo ha llegado hasta ahí A ver, Jovic Me alegro de que al final Hayas decidido cancelar mi traspaso Sí, sí Pero para ponerte accedible No para otra cosa Porque vamos Por rendimiento Por rendimiento Estaba fuera ya Estaba fuerísima ya De hecho No está fuera Porque no sé qué equipo fue Que no estaba dispuesto a pagar No sé si era el Manchester United Creo Si no, ahora mismo estaría fuera Si a Jovic hubiese querido pagar Lo que yo pedía Ahora mismo yo estaría fuera del equipo Ni terrible ni hostias Estaría fuerísima Bueno, vamos a meter En el último día Nos vamos a meter En el último día del mercado Y tenemos partido contra el Eche En esos cuartos En final de la Copa del Rey Vamos a ir primero al partido Y ahora veremos Qué hacemos con el mercado Creo que sería más lógico O'Lak ¿Cómo está el tema? O'Lak se ha vuelto a lesionar Puede ser, ¿no? Sí, puede ser Puede ser Eh... Vale, pues Seguimos Vamos al partido He reservado al equipo titular Para pasar de ronda la Copa Y contra un equipo de segunda división Lo que menos espero es perder Pero tres Con un doblete de Fabian Provincio Un gol de Luka Jovic Este tío Este tío tiene ganas de tocar la huevos ¿Eh? ¿Te vas a poner a meter goles ahora, Jovic? ¿Ahora te vas a poner a meter goles? Creo que va a llegar tarde Muy tarde Estamos en el último día de mercado Hacemos un repaso de todos los jugadores que no he vendido Y por los que ni siquiera he recibido ofertas Venga, vamos a hacerlo 45 jugadores en plantilla, ¿vale? 45 Entre titulares y suplentes, 23 Tendría 15 cedidos 38 Es decir, mínimo 7 jugadores que tengo que sacar del equipo A ver si hago juegos, os he sacado una estimación 1 2 3 4 Y los cedidos 5 6 5 6 Bueno, pues son 6 Son 6 jugadores En total 6 jugadores Yo he dicho 7 He fallado por 1 Joder, ¿cómo lo he clavado? Prácticamente Casi Pues he fallado por 1 No, de hecho no he fallado por 1 Porque Casemiro hay que venderla Y Goretzka también De hecho No son 6 Son 8 Si contamos a Donnarumma Que también hay que cederlo Son 9 Así que no son 7 Son 9 Bueno, pues eso 9 jugadores A los que hay que sacar del equipo Y por los que no hemos recibido ofertas Diría que no hemos recibido ofertas por ninguno de ellos A ver si contamos a Jovich Son 10 Y a... Vamos a lanzar, ¿eh? Vamos a lanzar, pero Ya os digo yo Que no vamos a recibir ninguna oferta Que no recibamos ninguna oferta No quiere decir nada Nosotros no vamos a mover en este mercado Nosotros no vamos a mover en este mercado Aunque no recibamos ofertas Sané va a llegar Sané va a llegar Sané va a jugar Y veremos qué pasa Y veremos qué pasa Pero... Pero Sané... Sané va a jugar Sané va a llegar Va a jugar Va a ser titular Y si con 29 años baja de media Pues sabremos lo que hacemos Pero hasta que llegue a los 29 años Pues... Tiraremos con Sané No sé qué edad tiene Sané Ojoao Sané o Joao Ojo Ojo Joao, ¿eh? Joao 92 y media Pues... Pues acaba de cambiar todo, ¿eh? Pof Acaba de cambiar todo Acaba de cambiar absolutamente todo Viene Joao Félix Viene Joao Félix, ¿eh? Hacedos a la idea de que viene Joao Félix Yo mientras voy a negociar la venta de Casemiro Pero viene Joao Félix Viene Joao Félix Ahora veremos cómo adaptamos eso Pero viene Joao Félix Me gustaría fichar a Casemiro por 80 millones Vale, yo te voy a pedir 100 Yo te voy a pedir 100 Y a ver cómo está el tema ¡Paga! Tiene 84 de valor Me has ofrecido 80 Teniendo 84 de valor Te he pedido 100 Ojo, te he pedido 300 millones, ¿sabes? Por eso guarda siempre antes de negociar Porque el juego hace cosas como esta Es que a mí 100 no me parece una locura Pues parece una locura Que yo haya pedido 100 por Casemiro A mí no me lo parece A mí no me lo parece Teniendo 84 millones de valor No es Es que no es ninguna locura Para nada pedir 100 millones por él Que por cierto Ojito a la venta de Casemiro Porque claro Si vendemos a Casemiro Nos vamos a poner por encima De los 2.000 millones De hecho, mira Si hubiese seguido la guía del juego El juego pedía 117 millones Yo he pedido 100 Yo he pedido 100 Voy a pedir 90 Voy a pedir 90 Y por lo menos lo vendemos, tío Porque entiendo que 90 lo voy a pagar Es que si no paga 90 90 no se miro, ¿eh? Es que de 90 no bajo De 90 no bajo Porque tengo que ser de 4 de valor, tío De 90 no bajo De hecho, no sé si pedir 95 Mira, es que te digo más Es que voy a pedir 95 Y no me vayas a rechazar, tío Vale, no me rechazo Eh... 92 y medio 80 y un 2% Pero vamos a ver ¿Qué haces? 90 Y de 90 no bajo, ¿eh? De 90 De 90 no bajo Paga 90 Paga 90 Yo de 90 no iba a bajar, ¿eh? Si no hubiesen pagado 90 No habría vendido a Casemiro Y ya está Tampoco tengo ningún problema En venderlo Sigamos avanzando 7 horas para El final del mercado Casemiro parece que va a salir Si sale Casemiro Si sale Casemiro Habrá que recuperar a alguien Si sale Casemiro Habrá que recuperar a alguien Ahora a ver con quién Pero... Pero creo que no voy a comprar a nadie Vale, Casemiro sale Casemiro sale Y oferta de excepción por Luka Jovic Del Barça ¿Sabéis lo que os digo? Estoy por cederlo Si Jovic no marca goles No, no Estoy por cederlo Si Jovic no marca goles Si voy a joder al Barça Si Jovic no marca Voy a aceptar Voy a aceptar Si Jovic no marca ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Que Jovic se vaya al Barça Si no marca goles Al revés Estoy jodiendo al Barça Estoy dando un delante Lo que no marca Que tiene 92 y media Pero no marca goles Ojo porque esta puede ser La operación más random De toda la historia de mi canal Estoy cediendo A un delantero de 92 y media Al Barça Esto puede ser lo más random Que es Soluncker Estoy avanzando a ver si se cierra Que por tiempo Debería cerrarse Que no hay tiempo De Soga Un mensaje Jovic es nuevo jugador del Barça Me encanta No, no, no Me encanta En serio Me encanta Jovic al Barça Bueno Aquí veis nuestro mercado 200 millones de beneficio Por cierto Espérate Espérate el presupuesto 2083 millones de euros Y esto no se ha bugueado Vale Supongo que vale Si no se ha bugueado Pues Vale Puedo Vale Si, vale Te lo compro Te lo compro No se ha bugueado Vamos a hacer un guardado Y vamos a fichar a Jovic Acabo de ceder a Luka Jovic Y vamos a fichar a Jovic Vamos a fichar a Jovic Y no el héroe Sané Jovic 24 años Más joven todavía que Luka Jovic Así que esto debería salir bien Pagamos la cláusula evidentemente Y son 123 millones de euros Vale Nos quedamos con la cifra 123 millones de euros De valor de Jovic A ver Recordaréis un directo No se si fue el directo De la cuarta temporada Puede ser Intenté fichar a Jovic 10 veces En esas 10 ocasiones Vendió valor Nunca salió Con el valor que tenía ¿Va a pasar ahora lo mismo? Espero que no Porque no me apete No me apete 400 millones de cláusulas Para Jovic Por mi Perfecto Nadie va a pagarlo No sé No debería Ya va el sueldo El sueldo 200.000 No sé Mira Te voy a dar Te voy a poner 200.000 Te voy a dar una prima De 5 millones Que es una prima Bastante alta Si no te enfadas Venga ya A ver A ver Crack Un máquina fiera Ya sé que quiere cobrar 300.000 ahora Te voy a poner 3 millones 350.000 quiere cobrar No sé dónde lo sitúa Esto en la escala salarial Pero acabo de fichar A Jovic Por 50 millones Menos de su valor real ¿O no? ¿O no? ¿O no? Porque pierde 10 millones Hostias Hostias Menudo palo ¿no? 10 millones de valor Que pierde así De gratis Pues bueno Ya sabéis cómo funciona esto Yo paro aquí el vídeo Y pruebo 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 Y espero Que salga con 123 millones Y deje de tocarme los huevos A la tercera Y gracias Y gracias Vale Jovic Fichado ya 74.900.000 Va a ser el sustituto De Luka Jovic Luka Jovic Que ha salido cedido al Barça Bueno a ver Puede sonar muy raro Eso de Jovic Al Barça Pero no Yo creo que nos va a venir bien En serio lo digo en serio Yo creo que nos va a venir bien Nos quitamos un jugador Que queríamos sacar en este mercado Era la única oferta ya Que iba a llegar Y bueno Pues se va a un equipo A que va a joder La verdad Es que yo creo que no va a ayudar Nada al Barça Yo creo que va a molestar Más que otra cosa Aquí vemos el gasto del Barça Y los beneficios Porque no aparece Jovic No aparece la excepción De Jovic Pero sí, sí, sí El Barça se ha llevado Jovic En fin Con esto acabamos el mercado Hemos fichado ya a Félix Hemos bajado De los 2.000 millones Creo que no Sí, hemos bajado por poco Pero hemos bajado De los 2.000 millones Claro, parando la prima De contrato y todo eso Y bueno, pues a ver Podría gastar más dinero Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo vamos espacio en el equipo? Ahora mismo Ahora mismo tenemos 45 Si me ficho a los 3 jugadores gratis Típico, ¿no? Que siempre hacemos Me quedaría con 48 Es decir, espacio para 4 jugadores más Que podrían ser perfectamente 4 jugadores de filial Y ya está Aunque ahora mismo el filial no está activo Pero mandamos a uno rápidamente Vamos a mandar a España Tres meses Y que empieza a sacar más jugadores de filial Y dejamos ahí esos espacios que tenemos ahora mismo Por si queremos subir algún jugador del equipo filial Cierto es que podríamos fichar algún reyén y todo eso Vamos a tirar de filial Que es más barato Y oye Después es Es mejor A mí me gusta más sacar a un jugador de filial Que fichar a un jugador competencial ¿No? Tenemos ahí el caso de Gocier, por ejemplo ¿Estaba a punto de acabar el mercado? No, no Espérate Espérate que haya salido Casemiro Que hay que buscar un sustituto de Casemiro Porque en plantilla En plantilla no tengo nada No O sí No O sí A ver Si yo retraso a Fede Valverde Retraso a Odega Pongo a Kugo en banda Y a Baguara, Riendes, Zlatan y Ibrahimovic De delantero Pues ya hemos ajustado el equipo Sin necesidad de traer a nadie De recuperar a nadie, mejor dicho Porque no iba a fichar a nadie En todo caso habría recuperado a un jugador nuestro Que estuviese pedido Pues Yo creo que nos vamos a quedar así Yo creo que nos vamos a quedar así Con Maguana Que es el Riendes de Ibrahimovic Como delantero suplente Y ya está Tiene buen potencial ¿No Maguana? Tiene potencial de toda la jugada en promesa Que es un potencial aceptable Ahora mismo tiene poca media Pero bueno Lo iremos entrenando Y Y va a ser el sustituto de Casemiro Sé que no tiene sentido Pero bueno Es que hemos hecho una distribución ahí nueva del equipo ¿No? Kugo que estaba rindiendo muy bien como 9 Pasa la banda Y Odega la acción del campo Que Que sí que es su mejor exposición Sin duda Vale Vamos a ir viendo todo esto de aquí Oferta por Dufres Sansaldi Interrupción de la negociación de Basiel Al-Laccio Yo no he visto ninguna negociación de Basiel Al-Laccio La verdad No sé de que me están hablando Yo creo que oferta de excesión de Al-Lepsi A ver Basiel en este momento es el tercer delantero No No tengo ya mucha intención de cederlo La verdad es que no La verdad es que no Voy a bloquear ofertas Después Maxime Dufres Al Borussia Mönchengladbach La próxima temporada Cedido Sí Y Ansaldi Al club Sí Sí En principio En principio sí En principio sí Podemos aceptar esas ofertas de excesión La de Basiel Gracias por tener fe en mí A pesar de no ser uno de los pesos pesados del equipo Para eso estamos Basiel Para eso estamos Bien Ahí vemos la clasificación 6 puntos nos separan del Valencia 6 puntos nos separan también del Atlético de Madrid Unos cuantos más del Barça 10 para ser exactos 9 nos separan de la Real Sociedad Barça Aquí nos enfrentamos ahora La Biblia Santander En un clásico Antes de un derbi De semifinales de Copa Vale Nos ha tocado el Atlético de Madrid ¿Cuál es la otra semifinal? La Roma por cierto Nunca use Champions No es un rival complicado Y la otra semifinal Es un Atlético de Barcelona Vale Vale Bien Sí Sí Creo que son unas buenas semifinales Y ojo lo que viene Barça El Camp Nou Atlético de Madrid No sé si en el Wanda o en el Bernabéu Pero es un derbi Es un derbi Y además de semifinales de Copa Partido contra la Valencia Después la Roma Y por aquí abajo ya otra vez El Atlético de Madrid En esa vuelta de semifinales Y por aquí De nuevo Champions contra la Roma El partido de vuelta Y de nuevo El Atlético de Madrid Es en esta ocasión En la Liga Tenemos una rachita Ahora buena De partidos muy interesantes Y ojo Félix Que sube a 93 de media Nada más llegar Pues No se le puede pedir más ¿De Jogis qué? ¿Sabemos algo? Que tiene 92 Que lamentable la actuación De Luka Jogis Es verdad Virgil van Dijk Baja de media Virgil van Dijk Baja de media Eso Eso no Eso no Por ahí vamos mal Por ahí vamos mal Por ahí vamos muy mal Muy muy mal Vamos por ahí Uff Pues ahora mismo Es que no quiero que no hay nadie Es que Es que por mucho que haya bajado de media Es que creo que no hay nadie Yaku y Bali lo hemos ofendido Tenemos a Varane Y ahora mismo creo que no hay nadie A nivel de Bandai Por mucho que haya bajado ¿Habrá que fichar a The League? Pues sí Habrá que fichar a Matais The League Pero De momento no De momento no Ya lo ficharemos De hecho es uno de los que podía traer gratis Si no me equivoco Puedo traerlo gratis la próxima temporada Así que Puede ser que ocurra Es bastante probable que ocurra Los jugadores gratis los ficharé Seguramente fuera de cámara Vale Pero no tenemos el tiempo aquí Que ya hemos perdido suficiente Y nada The League es Es uno de los que va a venir casi seguro De acuerdo Vale Partido contra Barça En el Camp Nou Vamos con todo Y vamos con Joao Félix Como el nuevo 9 del equipo Vamos a por ello Y va a ser en papel 9 Pues al final no Pues al final no Barça-Madrid clásico 0-3 Y gol De Joao Félix En su primer partido Como titular En su primer partido Con el Real Madrid Y Jovic Evidentemente no ha marcado Evidentemente Jovic no ha marcado Alguien tenía dudas De que Jovic iba a marcar el gol Era evidente que no iba a hacerlo Si al final nos va a salir bien Lo deje de Jovic al Barça Os digo yo Que nos va a salir bien Os digo yo Que nos va a salir bien ¿Cómo vamos a comprobar Si nos ha salido bien? Pues cuando acabe la temporada Si me acuerdo Espero acordarme Nos metremos en la plantilla Del Barça Y veremos los goles Que ha marcado Luka Jovic O incluso No hace falta Porque al jugar En la Liga Española Puedo verlo yo Desde aquí En el menú de plantilla Así que cuando acabe la temporada Nos meteremos en el menú de plantilla Y veremos Cuántos goles ha marcado Luka Jovic Con el Barça Y nos reiremos Nos reiremos todos Porque no habrá marcado goles Si quieren llevar a León Goretzka 125 millones En Manchester City Pues adiós Joder el City Tío que le gusta al City Pescar en nuestro equipo Pero cuánto dinero Ha invertido el City En jugadores No esto Es una locura Es que es una locura Es una locura El City Ojo Nos ha comprado A Leroy Sané 185 millones Nos ha comprado Harry Kane 200 millones A Dembélé También nos lo ha comprado El City Diría que 650 millones A Kulibaly 115 Y ahora quieren pagar 125 por León Goretzka ¿Qué le pasa al City Con nuestro equipo Es una locura Es una locura Esto Es una locura Mira Rakitic Mira Rakitic Te vas a retirar Tío Te vas a retirar Aquí de verdad Es que Para pegarte una hostia Rakitic Para pegarte una hostia ¿Sabes? Para pegarte una hostia Tío Que ya vas transferible Desde que pude ponerse transferible Si no me equivoco Rakitic Rakitic Se acababa contrato La primera temporada Quiere decir que vino gratis En la segunda Y lleva desde la tercera transferible Y estamos en la quinta Y ya ha acabado El mercado de inverno En la quinta Y no hemos venido a Rakitic Y se va a retirar en el Madrid Se va a retirar Rakitic En el Madrid Vaya Vaya tela Bueno Después de reventar al Barça Con un 0-3 en el Camp Nou Nos toca reventar Al Atlético de Madrid En las semifinales De la Copa del Rey Estamos en el Bernabéu Importante no encajar goles Encajamos Pero se lleva 4 Al Atlético 4-1 Sin Joao Félix Al Atlético de Madrid Que tiene a Giovanni Simeone Como delantero Y a Camello Nos hemos cargado al Atlético Quitándole al Joao Félix Nos hemos cargado al Atlético de Madrid Con ese fichaje de Joao Félix A falta de dos horas Vale Ansaldi ha sido cedido Y Dufres también Y aquí Necesito más minutos Mira No me cuentes tu vida Que mira Que te vayas ya Que te vayas ya Que eres muy pesado De verdad No se va a ir Ya no se va a ir Porque se va a retirar Y no puedo venderlo Pero Ojalá sube seguido Ojalá sube seguido Vale Tenemos a Valencia Como rival Ojo Valencia Que está segundo clasificado Ojo Valencia Que no es ninguna tonpedida Este partido Que está segundo clasificado Hoy no voy a jugar partido Ya os lo voy a ir comentando Pero voy a hacer el episodio Un poco más largo Para compensar Vale Está preocupado por ser Vuestro próximo rival Pues no lo sé Espero que no O si Me da igual El Valencia jugará Con más intensidad Pues Es probable Gracias No respondré más preguntas Pues nada No respondré más preguntas Si no hace falta Partida contra el Valencia Partida contra el Valencia A ver El equipo está Bien Sí Bueno Sí Es que nos estamos Afrentando al segundo Es que este partido No es una tontería Voy con todo Voy con todo Y espero Y espero que lleguen bien Al partido contra la Roma Y también Iremos con todo Real Madrid-Valencia Partido contra el Segundo clasificado Mapelle Don Sancho Que marca los goles Y que nos dan Tres puntos Que nos dejan ya A nueve Del Valencia Ahora el segundo clasificado Si no ha ocurrido Nada raro Será el Atlético de Madrid Que seguirá A seis A nueve estaba también La Real Sociedad A diez el Barça No sé Cómo habrán quedado Esos equipos Lo veremos Próximamente Sale ese nuevo jugador ¿Quién? No me he fijado Dybala dos días Dybala dos días Es una tontería Pero no es una tontería Cuando tenemos Un partido de Champions De esta semana Ahí deja de ser tontería Goretzka sale Por 125 millones de euros Al Manchester City Pues perfecto Perfecto Es que no puedo decir Otra cosa Perfecto Perfecto Una venta Muy buena Y ahora acabo de ver Que quieren pagar La cláusula de cocha De 45 millones No sé si esa cláusula Está acorde A los valores De este jugador O no No está mal Pero claro ¿Hasta qué punto Quiero vender yo a este jugador? Es que no No quiero venderlo No es que en principio No quiero venderlo Así que voy a renovarlo Vamos a renovar a cocha Es que no quiero que se vaya No sé El precio no es malo Tiene 25 de valor Quieren pagar 45 El precio no está mal Pero es que no tengo Mucho interés yo En que se vaya La verdad Y como no tengo Mucho interés en que se vaya Pues lo renovamos Y nos olvidamos De esa cláusula Que quiere pagar la LAC Naracho que se está interesando Mucho en mis centrales Por lo visto también Se quiso llevar a Badiacil Hola ¿Qué tal? Relevancia Ocasional ¿No? Sí Acepta ocasional Vale Duración 5 años Si es posible Sí Con el Madrid Es muy fácil En renovar 5 años Intentadlo con otros equipos Veréis que no Cláusula Sí Vamos a poner cláusula A ver cuánto lo deja poner el juego Hombre Esta cláusula ya es otra cosa No sé si me voy a dejar llegar a 80 Si no me voy a dejar llegar a 80 Lo dejo en 75 80 Me voy a dejar llegar a 80 Hombre Es algo más ¿No? Que el anterior Y el tema del sueldo Pues cobra 100 Pues vale Pone 110 110 Vas bien Sabes Va bien Incluso puede que Hubiese aceptado lo mismo Que tenía ahora mismo Pero Tampoco vamos a perder nada Por pagarle 10.000 euros más Semanales Bueno son semanales Igual sí que importa Bueno da igual Vamos a Por el partido contra Roma Y con eso Dejaremos el episodio Aquí tenemos la rueda de prensa previa Y os sabéis que Ya no le estoy haciendo Mucha caso a las ruedas de prensa La verdad Voy contestando Que es mejor para subir la moral Y fuera No hay estrategia No hay estrategia Bueno ¿Podemos mantener el ritmo? Pues sí Sí Vale pues ahí está Esa rueda de prensa Muy rápida Yo que ya a estas alturas del año Paso ya de ruedas de prensa Porque es que siempre es lo mismo Tío Bien pues con Dybala Que está No está al 100% Pero casi Con Joe Félix en punta de ataque Y contra la Roma Que va a perder O no O no Empate a uno Empate a uno Gol de Kili Amapé de penalti Y una eliminatoria Que queda abierta Queda abierta la eliminatoria Veremos que pasa Pero Uy Me ha sorprendido este empate Me ha sorprendido este empate Pero bueno A ese le damos un poco de emoción Tío Porque si hubiese ganado 0-3 Pues habría estado La eliminatoria resuelta Con este empate No lo está Y tendremos que ver Ese partido de vuelta Que ocurre Tendremos que ver Que ocurre en ese partido de vuelta Nada más por aquí ¿Vale? Vamos a dejar este episodio aquí Espero que os haya gustado Si es así Pues dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós